2 2 3 5 6 7 7 8 8 8 9 9 11 11 12 12 13 15 15 16 16 16 16 16 16 17 19 20 21 21 22 22 24 25 25 25 22 22 22 23 22 25 26 27 28 27 28 No hubiera pasado nada si le hubiera dado una balita más, la verdad ¿Ese tiene fusil? No, solo tiene escopeta No, solo tiene escopeta No, solo tiene escopeta Está muerto Dime que tienes balitas Y está lleno Wow, como te quiero Hay que se matan Se mata sin mi Nos matéis sin mi por favor No Vale Mira, me llevo solo este misil Porque no lo he usado nunca Bueno, sí, una vez Pero esa vez no conto Vale He visto uno ahí Te robo la baja Y te robo a ti Y te robo el alma Y ahora me das Lo que tengas Papu Creo que le van a dar a esa escopeta Me voy a pillar el bazooka Creo que voy a subirme aquí Y ya uso la lanzadera Vale Vale, gente Gente, gente, gente No hay nadie Vale, aquí sí que hay gente ¡Hala! Y creo que queda otro Toma Y ahora a por él Vale Queda uno Que destrozo, tío Vale Me tomo esto Y me cojo los miniscudos Me falla el escopetazo Da igual No me lo tengáis en cuenta No pasa nada Me he llevado yo las tres bajas Porque sí, ¿sabes? Por el morro A ver Cojo el otro Madre mía Sanru se va bien aquí, ¿eh? Madre mía, tú Uff No sé si pilla el francoteador Bueno O el bazooka Te le dirigió este, ¿eh? Mira, ahí hay otro Barril Es que me da una lástima Dejarlo ahí Creo que voy a Voy a encerrarme ¿Ah, sí? Voy a utilizar el nuevo basil ¿Aquí hay un tío? ¿Aquí hay un tío? No me quites la baja No me quites la baja No me quites No me quites la baja 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 ¡Qué cabrón! ¡Venga, va, va! ¡Venga, va, va! A uno de los dos le tengo que dar a este que está distraído Yo no se los pere, no se los pere ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Tarán, tarán, 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 tarán! ¡Toma! ¡Ja, ja! Esta es la polla Tcharan 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 ¿Dónde esta el pago? Vale Quita,quita,quita Madre mía,tú Tenemos aquí Un hijoputa Vale,quedan dos personas,¿no? Vale Vale,vale,vale,vale,vale Vale,vale,vale,vale,vale,vale,vale,vale,vale Me queda uno Me queda uno Y récord de bajas Me carga esto Me carga esto Me carga esto Me carga esto Tengo miedo a comer monfranco que te cagas El último tiene que ser con este bazooka Sí o sí Tienes que ser con esta bazooka Sí o sí ¿Dónde estás,cabrón? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Bueno,para ratilla yo,sabes Nuestra, ¿por aquí es congrijado el pavo? No tengo ni idea de dónde está, eh Espérate, antes voy a hacer esto No, esto no No, esto no No me lo estoy creyendo 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 Venga, voy a trolearle un poco Nananana nena Este misil es la polla Nananana nena ¡Vamos! ¡Record! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!